Te recomiendo activar los paneles Edge que te van a dar aquí en la tableta algunas funciones que te van a ser muy útiles cuando estés utilizando diversas aplicaciones Aquí podemos seleccionar distintos paneles que ya vienen por defecto instalados, lamentablemente no podemos instalar más, no es como un teléfono acá solamente podemos tener o utilizar los que ya vienen instalados Podemos utilizar la opción de aplicaciones, personas, selección inteligente, tareas, clima, herramientas y portapapeles El que yo más estoy utilizando es la opción de aplicaciones y la opción de selección inteligente Fíjate que al momento de activarlos voy a minimizar todo y ese panel va a estar por el lado derecho, aquí están las aplicaciones Y si es que yo deslizo de un lado a otro dentro de este mismo panel, fíjate que aquí aparecen las opciones de selección Este panel te va a ayudar mucho cuando estés por ejemplo en una página web, fíjate que vamos a abrir aquí el navegador Aquí estamos en una página web donde hay texto y al momento de abrir el panel, fíjate que lo abrimos, tocamos rectángulo Y aquí nos va a permitir tomar una captura de pantalla en formato rectangular Pero lo más interesante es que cuando tomemos una captura de pantalla, fíjate que lo voy a adaptar Tocamos realizado, cuando tome la captura de pantalla, aparte de que me permita guardar esa pequeña región Me va a permitir extraer el texto que reconozca en esa selección, fíjate que toco extraer texto Y aquí está el texto de esa captura de pantalla También podemos tomar una captura de pantalla en un modo más circular Tocamos aquí oval y la captura de pantalla va a ser obviamente tipo circular Pero ese círculo lo podemos modificar a nuestro gusto Y cuando tomemos esa captura de pantalla, otra vez realizado También me va a permitir extraer parte del texto que reconozca Aquí tocamos, aquí está Va a permitir reconocer algún texto de esa captura de pantalla Para poder copiarlo o pegarlo hacia un documento Y lo bueno de este panel es que cuando estemos viendo por ejemplo YouTube O alguna aplicación donde haya un video reproduciéndose Es que vamos a poder hacer un GIF de una manera muy sencilla Tocamos aquí en el panel la opción de animación Esto lo que va a hacer es reconocer el fragmento donde esté reproduciendo un video Tocamos la opción abajo donde dice grabar Ahí está, se está grabando un video y podemos detenerlo cuando queramos Yo te recomiendo que lo dejes solamente unos cuantos segundos Tocas detener y listo, así se ha creado un GIF de el video que tú estabas viendo Y como siempre en cualquiera de estas selecciones También vamos a poder compartirlo con cualquier aplicación que esté disponible Para ver todo tipo de contenidos Ya sea redes sociales o alguna aplicación que lo permita Lo bueno de este panel es que tiene la función de anclar Con esta función me permite tomar una captura de pantalla de alguna región de la tableta O toda la pantalla Toco la función de anclar Y se va a mantener esa captura de pantalla aquí enfrente Entonces eso me permite elegir por ejemplo la aplicación de Word Fíjate que si es que mantengo presionado sobre esta captura de pantalla Puedo arrastrarlo directamente hacia mi documento De esta manera esta captura de pantalla solamente lo tengo que cerrar Fíjate que parece una X bien pequeñita Tocamos la X y listo He pegado una captura de pantalla en un documento de una manera rápida y fácil ¡Gracias! ¡Gracias!